¿Cómo anda, Doc? No lo escucho con la voz así de ánimo. Vamos, para arriba, ya son las nueve y media. Se les tuvo mala noche ayer. ¿Qué pasó? ¿Estamos todo bien? No, sí, estamos muy animados. Claro que sí, seguro que sí. ¿La camiseta del Barça es de esa, si le estoy viendo bien? No, de Ecuador. ¿Qué camiseta es de esa? Justo estaba pensando que me ibas a hacer esa pregunta, si es que de pronto soy del Deportivo Quito y no, definitivamente no soy de la Liga, pero llevo de todas maneras los colores de mi ciudad. Ah, mire usted. Ok, muy bien, ahora que estamos paralizados del campeonato. Doctor, gracias por acompañarnos. Como siempre, yo para despejar una duda antes de cualquier cosa, hablaba yo al principio del programa que cuando usted ve peleas entre perros y gatos, lo mejor es ir a tratar de controlar al perro porque dicen que los gatos pueden llegar a ser muy peligrosos cuando están ahí enfrascados en una discusión muy importante. ¿Es verdad eso que me han dicho? Pues en una pelea de animales sí es complicado, la verdad. Sí he visto muchos accidentes, muchos heridos, tanto de dueños como de profesionales, colegas míos, en donde por impedir que haya una pelea, quien separa a los animales es el que sale con más heridas que los mismos animales. Pero los gatos definitivamente, además de los colmillos, tienen unas uñas muy filosas que también pueden pecar heridas muy dolorosas. Hacer mucho daño, si los gatos son, hay que tener cuidado con los gatos también. Bueno, ahora sí, al tema que nos compete, Amelina. La comida casera para los animalitos que tenemos en casa, especialmente de compañía. Doctor, ¿qué debemos darles a nuestras mascotitas? Pues últimamente está tomando de moda este asunto de prepararles dietas en casa. Digámoslo así, no es que nos oponemos totalmente, pero sí tenemos serias dudas, porque normalmente las dietas comerciales son preparadas en base a las fórmulas que sugieren los nutricionistas veterinarios. Es decir, que nuestros animalitos en los balanceados de prestigio, balanceados que tienen ya un bagaje de años de experiencia, tienen los contenidos de proteína, de energía, de fibra, de vitaminas, de oligoelementos, ácidos grasos, que requieren nuestros animalitos de compañía. Pero quienes sí gustan de preparar alimentos en casa, más allá de hacerlo con mucho cariño y mucho amor a sus animales de compañía, siempre deben dejarse asesorar de profesionales de nutrición animal, para que precisamente no tengan unos desbalances nutricionales que muchas veces se los ve. O sea, muchos amigos que hacen consultas, lo que nos comentan es que su animalito está delgado, que su pelaje está sin brillo, que hay mucha descamación en la piel, que su pelo está irsuto, que está seco, que cambia mucho de lana. Y eso generalmente se da por desbalances nutricionales, precisamente porque preparan alimentos en casa sin dejarse asesorar de su veterinario. Doctor, hay estas, bueno, las famosas pepitas que me parece que son el alimento más comercial, por lo pronto. Ha habido unas nuevas investigaciones que dicen que no todas son muy buenas, es decir, que a veces les pueden hacer daño al hígado, que a veces le puede hacer daño a otro tipo de órganos, a las mascotas. ¿Esto es real? En el caso de elegir las pepitas, ¿cómo sabemos cuáles son las mejores para nuestros cachorros, o nuestros mascotas? Como te decía hace un momento, lo mejor es dejarse asesorar por profesionales de nutrición animal. ¿Por qué? Porque ellos saben que empresas hacen todo un proceso de selección de los insumos alimenticios para preparar las croquetas. Luego, estas empresas grandes, las de prestigio, generalmente tienen técnicos que evalúan animales que son mantenidos en centros amplios con bienestar, con todos los protocolos de bienestar animal y en los cuales se les ofrece croquetas de diferentes tipos para evaluar temas de asimilación, el tema de absorción de nutrientes, el tema de conversión de proteínas, de manera que una vez que estos alimentos sigan este proceso y han sido evaluados, entonces se lanza al comercio, ¿verdad? Debo admitirlo, acá en el país no hay muchas empresas tan serias, por así decirlas, y lanzan un alimento que está muy rico para los animales, pero no necesariamente sigue en ese proceso de calidad. Doctor, solo para finalizar ya las recomendaciones, pero un caso en especial, por ejemplo, nuestra compañera Carlita Arcentales de Telediario, tiene un cachorrito y ella le estaba dando las pepitas y de repente en la casa de la mami le dieron ya otros alimentos. Tocino. No sé si tocino, pero por ahí algo, creo que un poquito de pollo o algo, y ya le encantó y ya no quería comer las pepitas, por ejemplo. ¿Cómo hacemos también regresarles a los perritos a esa dieta que normalmente le estábamos dando a un inicio? Pues los animales de compañera se parecen mucho a nosotros los humanos en cuanto a que sabemos manipular a las personas que nos dan cariño, a las personas que nos dan el alimento. Los cachorritos cuando llegan a casa, efectivamente saben cuándo llamar la atención, cuándo llorar a su tutor, cuándo quieren determinado alimento, y efectivamente muchos animalitos, una vez que prueban este tipo de alimentos humanos que son ricos para ellos, suelen también manipular a las personas que les dan de comer. Unos manipuladores. Nada más que se pueden hacer algunos trucos como mezclar esos trocitos de alimento en el balanceado, pero con la precaución de que este alimento tampoco sea tóxico, porque hay algunos alimentos humanos que a nosotros nos pueden gustar y a nosotros no nos causa mayor daño, pero que a nuestros animalitos sí les pueden causar mucho desorden gastroentérico. Por ejemplo, el mismo tocino que hablabas de Arturo, o el tema de chocolate, por ejemplo, y otros alimentos que a los animalitos de compañera no les hacen daño, pero que son ricos. En fiestas de Navidad, en Año Nuevo, es típico casos luego de estas fiestas de pancreatitis, de gastroenteritis, de diarreas, que se pueden invitar justo educando a las personas o dejándose asesorar por veterinarios que les pueden indicar qué lista de comidas, qué lista de alimentos pueden darse a los perritos y a los gatos sin que esto les cause daño. Ahí estamos con esa información. Entonces, doctor, como siempre, gracias. Un abrazo y nos vemos el martes. Es un placer para mí siempre estar con ustedes. Un saludo y un abrazo para todos.